Resumen Alerta Roja Encuentran cadáver putrefacto La tarde de este martes, hallaron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en la carretera Federal 49. Al lugar se trasladaron los agentes de la Policía de Investigación, quienes encontraron entre la maleza el cuerpo putrefacto a la altura de la comunidad Altamira en Frenillo. Detallaron que estaba boca arriba y no presentaba heridas de bala, por lo que se desconoce la causa de muerte. Hasta el momento, el cadáver permanece en calidad de no identificado y se desconoce cuánto tiempo estuvo en el lugar. Aseguran camioneta y ponchallantas Las fuerzas de seguridad aseguraron una camioneta con ponchallantas en la carretera Federal 23. Lo anterior se derivó de los recorridos de vigilancia y seguridad de los elementos de las Policías Estatal Preventiva y Metropolitana en la zona. Fue en la vía de Jerez de García Salinas a Fresnillo que encontraron abandonada una camioneta GMC Blazer Guinda modelo 1999, en cuyo interior localizaron varios objetos ponchallantas. Carambola en Fresnillo deja daños materiales La mañana de este miércoles, sobre el Boulevard San José de Fresnillo se registró un accidente en el que se vieron involucrados cuatro vehículos que circulaban por los carriles centrales. Autoridades no reportaron lesionados, solo daños materiales. Se informó que una camioneta de la marca Honda Azul y tres vehículos particulares fueron los participantes, los cuales causaron congestionamiento vehicular con dirección al Puente del Minero. Informativo NTR Informativo NTR Informativo NTR